¿Qué onda Manduki? ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar las mejores armas que ustedes pueden y tienen que utilizar en Call of Duty Black Ops Cold War. Esta es mi lista personalizada de armas, les incluí un poco de todo, viene para todos los gustos y creo que les va a servir bastante porque cuando ustedes vean estas armas en el juego van a saber que tienen un arma garantizada. Estas armas que van a ver a continuación yo ya las he venido probando todos los días prácticamente entonces he jugado con cada una de ellas en rondas bajas, en rondas altas. El gameplay tómenlo meramente como ilustración pero estamos comparando la versión básica del Pack-a-Punch es decir la versión 1 del Pack-a-Punch así que vayan dejando su like y vamos a comenzar. Empecemos fuerte y empecemos sabroso con la Gallo SA-12. Mis chavos esta es la mejor escopeta que se encuentra en el juego hasta el día de hoy. Muy muy buen arma, rápida, se recarga rápido cuando tienes la versión con Pack-a-Punch. Mucha, mucha potencia, bastante, bastante poderosa. En rondas altas te puede eliminar enemigos muy fácil. A los bosses, a los megatones los mata muy rápido. Realmente si agarras y te acercas y les das headshot es buenísima, buenísima. Si ustedes les gustan las escopetas tienen que ir por esta arma. No por nada todo mundo, todos los streamers utilizan esta arma. Es buenísima, se las recomiendo. Siempre escójanla si es que quieren algo de este estilo y se adapta a su estilo de jugar. La segunda arma que les voy a enseñar es la M-16 mejorada. Revienta cabeza se llama, buenísima. Una maravilla también, eh. Es un fusil de asalto táctico. Tiene mucha, mucha potencia para dar headshot, es excelente. Si esta arma la combinan con headshot, daquiri son unas máquinas de matar. Pueden estar en ronda baja, en ronda alta, matando bosses. Entonces, los megatones como les digo, súper, súper poderosa. Muy veloz, muy veloz para la hora de matar. Con el pack a punch mejora muchísimo. Evidentemente si ustedes traen diferentes rarezas, pues el arma mejora todavía aún más. Pero de verdad, aunque tengan las rarezas bajas, es bastante, bastante potente. La única desventaja que yo le veo a esta arma, muchachos, es de que dispara de tres balas. Es mi único problema. A mí no me gustan tanto este tipo de armas. Pero la verdad es que la potencia de esta arma en particular, no tengo nada que quejarme. O sea, podría vivir con esos disparos de tres balas. Y con esa potencia, bueno, estoy más que encantado con esta chula de arma. También muy buena opción. Les recomiendo poner una mirita de punto rojo. Porque como que la mira original no me encanta. Pero bueno, eso ya es de gustos. La siguiente que vamos a revisar es la Milano. La Milano, mis chavos, tengo que admitir que yo no le tenía fe. Esta es una, un subfusil. Y los subfusiles en zombies realmente tienen un historial de ser bastante malones. A ciertas escasas excepciones como la MP5. Usualmente eran bastante malos en zombies. Ahora lo mejoraron bastante. Yo la Milano creo que la considero incluso mejor que la MP5. Es bastante, bastante buena. Tiene mucha potencia. Es un arma rápida. Súper versátil. Puedes tener mucha movilidad. Te sientes súper ligero con esta arma. Y les digo, tiene buena potencia. Tiene más potencia que la MP5. Entonces ese creo que es un punto bastante, bastante interesante. Creo que su principal ventaja es la versatilidad que tiene esta arma. Con unos buenos attachments y su ligereza para tú moverte. Es excelente para estar corriendo entre zombies. Para meterte en espacios cerrados. Y tener esa fácil maniobrabilidad. Para poderte escapar o voltearte en cualquier segundo. La verdad es que se las recomiendo. Yo no le tenía fe. Yo no la había probado en alguno de los streams. Me dijeron que la usara y también vi algunos videos que decían que era muy buena. La verdad es que la probé y coincido con ellos. Bastante encantado quedé con esta arma. La siguiente que tenemos en la lista es la MP5 mejorada. Esta, vamos a ponerlo que esta ya es un clásico. La verdad es que la MP5 siempre la he considerado una buena arma. Ojo, no va a ser un arma que te va a servir en la ronda 70. Tal vez ya super mejorada, versión 3, legendaria. Puede ser una arma buena por el incremental de daño que te va consiguiendo. Pero la verdad es que hay que irla mejorando bastante. O sea, por sí sola esta no te va a servir en una ronda muy alta. Ahora, si estamos hablando de menos de 30 rondas. Está excelente. Yo creo que no le tienes que meter tanta inversión, vamos a ponerlo así. En mejorar, en hacerla más potente. Y te puede dar muy buena funcionalidad, muy buenas kills. Es un arma que también puedes comprar de la pared. Esa es una ventaja muy grande porque puedes conseguirla rapidísimo dentro del mapa de Dice Machine. Y la mejor manera de utilizar esta arma no es con la mira. Sino más bien disparando desde la cadera. Les digo, tiene una buena precisión. Es bastante rápida y te permite tener esa visibilidad como amplia. Al igual que la Milano por ser su fusil. Entonces, también se las recomiendo bastante. Si les gusta este estilo un poco más rápido de armas. Esta es muy buena. A diferencia de la Milano, esta dispara más veloz que la versión anterior que les acabo de enseñar. Después de eso pasamos con las pesadas. Las ametralladoras ligeras, mis chavos. Bueno, yo les recomiendo muchísimo utilizar la Stoner. He probado las tres que están en el juego al día de hoy. Y la mejorcita que tenemos ahora es la Stoner. Muy buena arma. De verdad, muy buena. En general, todas se basan como bajo el mismo principio. Pesadas. Se tardan en apuntar. Eso sí tengo en el mente. Es un arma con el que principalmente van a disparar desde la cadera. Porque estar apuntando es lento. Te sientes pesado. Te sientes gordo. Entonces, eso no te permite. A lo mejor tener esa rapidez que a veces en una ronda alta necesitas. Sin embargo, son armas con muchísimas balas. Te ayuda bastante. Y tienen buena potencia. ¿Por qué escogí esta diferencia de la RPD? Que también es un clásico ya. Por simplemente la precisión. Esta arma es mucho más precisa que la RPD. Y tiene un poquito más de daño. Por lo mismo, dije, ok. Creo que me parece un mejor trade-off. Tener un poquito más de daño. Y ser más precisa. Aunque sea un poquito más pesada. Al final ya traes un arma pesada. O sea, ya ese es el estilo que vas a traer con esta arma. No es como que vas a traer un subfusil. Entonces, sacrificar un poco el peso. Por tener mejor precisión y un poquito más de potencia. Creo que vale la pena. Entonces, yo me iría con la Stunners. Si tuviera que escoger una Light Machine Gun. Esta sería una muy buena elección. Mejorada bastante buena. Mis chavos, se los recomiendo. La siguiente arma que les voy a enseñar es la Tundra. Esta, la LW3 Tundra. Buenísimo Sniper. Si les gustan los Sniperes en Zombies. Este es un gusto un poco adquirido. Tienen que gustarte este estilo de juego. Porque es un poco diferente. Se juega muy diferente con un Sniper en Zombies. Que con un fusil de asalto. Una metralleta, etc. La verdad es que tienes que ser un poco más cuidadoso. Porque pierdes como esa rapidez que tienes con otras armas. Ya que tienes que estar disparando y haciendo como este tipo de recarga. Sin embargo, es bastante buena. Es muy, muy buena. Tiene una potencia impresionante. Creo que es la arma más potente de todo Call of Duty Black Ops Cold War hasta la fecha. Déjenme les digo nada más. Que tiene el récord de hacer más de un millón de puntos de daño. El récord literal de todas las armas. Más de un millón de puntos de daño. Mejorado al máximo usando el anillo de fuego. Utilizando un insta kill y un headshots. Logró dar más de un millón de puntos de daño a los jefes. Evidentemente los mató de un tiro. Entonces es una cosa brutal. Ojo que no estoy considerando armas especiales. No, porque me van a decir. Ah, es que la Raygon. Sí, la Raygon se cuece aparte. Porque esa es una chulada desde ya. Pero bueno. Como sniper. Buenísimo sniper. Se los recomiendo si les gustan los snipers. Este con una mira de punto rojo. Uf, hermosa. Ya casi pasamos al final mis chavos. Y pasemos con la Krij. La Krij mejorada. O la Galil. Pero aquí le cambiaron el nombre. Esta arma ya es vieja conocida. Siempre ha sido un excelente fusil de asalto. Y aquí no deja de ser la excepción. Yo les diría. De los fusiles de asalto. Pero la mejor. O sea, si pueden escoger la Krij. Al lugar de la XM4. O cualquier otra de esas opciones. La AK-74. Vayanse por la Krij. O sea. Todas las otras opciones son buenas. Sin embargo tienen diferentes desventajas. Por ejemplo. La AK-74 se mueve demasiado. La XM4 no es tan potente. La Krij es un puto láser. Dispara bastante, bastante certero. Y además tiene muy buen daño. Entonces creo que es como la mejor de todas las opciones que podríamos tener. De verdad. Esta pónganle buenos attachments. Y unas buenas mejoras. Y se vuelve un arma bastante asesina. Entonces yo no cambiaré a la Krij. La verdad si tienen la opción de utilizarla. A diferencia de otro fusil de asalto. 1000% recomendada la Krij. Mis chavos. Antes de pasar a la primer arma. La más suculenta de todas. Les enseño una mención honorífica. Que esta no la mejoré. Porque ni siquiera necesita la mejora. Así se los pongo. Es una maravilla desde inicio. Y estoy hablando de el cuchillo. Si ustedes son sombers. Hardcore. Experimentados. Mis chavos. Y no están iniciando con el cuchillo. En todas las partidas lo están haciendo mal. El cuchillo se tiene que utilizar siempre del inicio. Mis chavos. Es una verdadera máquina de matar. Esto mata bastante, bastante rápido. Dependiendo de la rareza que traigas. Puede matarte hasta la ronda 20. Sin mejorar. Yo he visto gameplays de ronda 19. 20. Todavía matando de un golpe. Y sin mejorar. La versión legendaria. La versión más importante. Pero. Matando hasta la ronda 20. Y la versión básica. La que consigues de tu loadout. Hasta la 13 te mata de un golpe. Buenísima. Es como un Bowie Knife. Es como un Bowie Knife. Además de que tiene toda la ventaja. De que te va dando puntos. Cada vez que tú haces esta kill. Adicionales. Porque pues cuenta como cuerpo a cuerpo. Entonces te da 115 puntos. Y con el sistema de puntos cambiado. En este juego en particular. Buenísima. O sea. Lo mejor es utilizar el cuchillo. Las primeras rondas. Puedes irte a aprender el poder en ronda. He visto hasta ronda 4. Que van a aprender el poder. Porque ya tienen suficientes puntos. Si es que tienen cierta suerte. Con los power ups. Etcétera. Que les quiero decir. El cuchillo una maravilla. No necesitan mejorarlo. Si les gusta andar con cuchillo en rondas altas. Adelante. Les da mucha movilidad. Y les puede permitir matar. Hacer un insta kills. Como rápidos. Para quitarse zombies del camino. Eso se puede hacer con el cuchillo. Mejorado. La verdad es que no lo mejoré aquí. Porque no necesita. Como una demostración mejorada. Es una chulada. Yo lo he mejorado. Y ni siquiera he llegado a la mejora nivel 3. Porque no lo he necesitado jamás. La verdad es que ya cuando estoy en una ronda muy alta. Me cambio a una Raygon. O al arma especial. Y bueno. Ya no traigo el cuchillo. Pero es bastante buena. También se las recomiendo mucho. Para todas sus partidas mis chavos. Por último mis chavos. Vamos a pasar a la Raygon. El arma de rayos. Bueno. Dejen de decirles que la Raygon. Es difícil de conseguir. En rondas menores. A la 25. Es complicada. Se van a tardar. Mucho perro tiempo. Es suerte. Es suerte. Es suerte. Y como tú subes la ronda. Más suerte tienes. Para conseguir esta Raygon. Pero en rondas bajas. Uff. Súper complicada. Yo la conseguí aquí. Ronda 10. Vean este screenshot nada más. Ronda 10. Con el easter egg de los ataúdes. Que te da el Juggernaut. Y consiguió una Raygon gratis. Baratísima. O sea. Este fue súper ultra suerte. Pero es suerte. Y les puede salir. Y no les puede salir. La Raygon. ¿Qué les digo mis chavos? Es una maravilla en este juego. No por nada. La nerfearon a la semana. De que se lanzó el juego. A la semana la nerfearon. ¿Por qué? Estaba demasiado fuerte. Era demasiado OP. Y sigue estando ahorita. Incluso después de la nerfeada. Bastante fuerte. Ya no es la bestia. Que era en su momento. Que podía incluso. Sobrepasar al arma especial del mapa. Pero es una maravilla. Que debes de traer. Si quieres aguantar bastante. Yo la he visto en ronda 100. Mejorada 3 veces. Y mata a esta madre. Como no tienen ni idea. O sea. De verdad. Tiene una potencia. Brutal. Excelente. En la versión base. Mata muy bien. Como por ahí hasta de la 25. Toda te matan. Ni siquiera tienes que mejorarla. Y ya después de ahí. Les recomiendo que la vayan mejorando. Poco a poco. La munición no les salga tan caro. Porque esa es su desventaja. Principal. La munición es bajita. Tiene pocas balas. De hecho le quitaron un poco de balas. Cuando la nerfearon. Porque estaba demasiado puerca. Entonces. Lo que les recomiendo que hagan. Es consigan la Raygon. Vayanla mejorando. Muy poquito a poquito. Como hasta la 25. 20. Todavía les alcanza. Con la versión normal. Después de hacer un pack a punch. Siguen comprando munición barata. Y así nos vamos. Para que no se gasten tantos puntos. A la hora de que tengan que reparar. O recuperar balas. Que eso si les va a pasar. Bastante con esta arma. Pues no. Y con eso concluye este video. Que les pareció mi elección de armas. Intenté escoger de todos los rangos. Para todos los gustos. Ya sea que sean rápidos. Como un subfusil. O lentos y estratégicos. Como un sniper. Pueden ustedes tener una elección de armas. Una especial. Y predilecta. Para cada una de sus diferentes oportunidades. Y tipos de juego. Déjenme en la parte de los comentarios. Que les parece esta selección. Ustedes me recomiendan alguna otra arma. Que hayan probado. Y que digan. Sabes que. Utiliza una OJ. Con tal mira. Y con tal mejora. Porque es una locura. Dejen la parte de abajo. Y a lo mejor hacemos parte 2. Cuídense. Suscríbanse si son nuevos. Para que se enteren de más cositas como esta. Y nos vemos en la siguiente. Bye. Bye. ¡Suscríbete!